¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vamos? No, no, no han dicho que va a contestar que está abriendo la mesa Pero hay que estar atentos, hemos dicho, sí, pero si hay algo, ni pisa, ni gas, pero no la pasemos caer en cada pisa todo. Pero ya estamos bien, un minuto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!